bienvenidos a la entrevista news por aquí nos seguimos también bueno viendo para tratar temas de interés en lo nacional que tiene que ver en este caso con lo productivo con lo económico con el sector de las industrias vamos así la bienvenida a nuestra invitada tania día tania ríos tania ríos viceministra de industrias básicas y intermedias industrias básicas y intermedias yo me hacía esa pregunta fuera de cámara viceministra bueno muchísimas gracias por la invitación voy inmediatamente a hacer una aclaratoria son industrias intermedias y ligeras te comento porque esta diferencia y lo hablamos detrás de cámara las industrias el proceso industrial parte del de cuando tocamos la materia prima estas son nuestras industrias básicas tenemos la cbg tenemos pedevesa podemos tener pequibén son industrias básicas catalogadas como industrias básicas luego tenemos las intermedias y las ligeras que son las que generan el valor agregado nacional precisamente el valor agregado a nuestra a nuestra industria y luego tenemos las pequeñas y las medianas que aunque también generan el valor agregado están más vinculadas a la cantidad de trabajadores y procesos productivos que se dan en el caso del viceministerio del cual tengo la responsabilidad que la patria me ha dado la responsabilidad de estar allí son las industrias que nos que nos permiten hacer precisamente la transformación de estas materias primas y darles el valor agregado nacional importante hablamos sobre todo y ya vamos a hablar de esta rueda de negocios que se inicia próximamente en una especie de cambio de paradigma y les pregunto si es así de un sector privado que venía de digamos depender siempre de este del estado venezolano de una de una cultura rentista del petróleo y ahí parecía ese siempre debate no cuánto divisa me da el estado para que parece mentira el empresario invirtiera y bueno ahí es sacar a parte de ese dividendo cómo ha sido ese cambio de paradigma en un momento digamos bien complejo de sanciones donde venimos además de esta pandemia lo conversábamos y el ministro lo dejaba en claro esta mañana nosotros hoy participamos el ministerio de industria en la inauguración de lo que es la feria productiva de fe de industria que de alguna manera este agrupa varias de las de los impulsores el ministro hipólito lo dejaba claro esta mañana fíjate venezuela viene de una política rentista por una política no decidida sobre todo por ello sino asumida así por el sistema mundo capital donde todo estaba vinculado al aprovechamiento de las materias primas ya que esas materias primas salieran de nuestro territorio nacional alguien más le diera el valor agregado y luego nosotros lo compráramos como consumo caso petróleo gasolina para ponerlo como un ejemplo pero te puedo hablar del hierro te puedo hablar del aluminio te puedo hablar de los polímeros te puedo hablar de estas materias primas que salían y eran transformadas por otro en venezuela la mayor parte de la industria que se instaló es una industria que efectivamente incluso tildaba más de ser contaminante que no le convenía a otros países hacer el proceso de transformación primaria en otra parte que no fuera en venezuela qué pasa hoy venezuela se está planteando un desarrollo industrial distinto desarrollo industrial donde el empresario de alguna manera toma conciencia de que patriotamente le importa a su país no y prefiere dejar el sudor de su esfuerzo y de su trabajo en el país es ese patriota es industrial patriota privado y por supuesto el público y se y hace un repensar de la industria y esta industria entonces tiene que ver con pensar la máquina que hace la máquina y eso implica que la soberanía tecnológica la soberanía en la construcción de partes y piezas que necesitan nuestra industria mira el tema de las sanciones al vernos imposibilitados de poder adquirir piezas y partes para reactivar nuestra industria hizo genialidades en la mente de trabajadores y trabajadoras que organizados en los cpt en los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras garantizaron la estabilidad productiva con su ingenio hacer partes y piezas y demostrar que no solamente nosotros podíamos exportar el acero podíamos exportar el hierro sino que podíamos usarlo para hacer partes y piezas para nosotros pero ahora le pregunto justamente que eso que usted detalla se ha logrado revertir de alguna manera el presidente hace poco hablaba acerca de que venezuela digamos ya está produciendo alimentos dependimos mucho del tema de la importación en este momento en torno a ese específico digamos elementos de la economía que sin duda la motoriza podemos decir que ya ha habido un cambio de esa de poder producir o desarrollar esa esa materia prima que se hace acá en venezuela sí completamente sin duda alguna te puedo decir que en este momento venezuela está apostando a la producción nacional está apostando a la orgánica nacional productiva y de ahí tiene que ver la rueda de negocio que mencionaste nosotros estamos promoviendo nosotros ministerio de comercio y en la industria nacional estamos promoviendo un gran encuentro una gran rueda de negocio en agosto 11 12 y 13 de agosto para encontrarnos porque parte de lo que ocurrió con las sanciones con el tema del cob y con todo lo que vivimos es que el entretejido industrial por así decirlo se desvínculo el industrial perdió quien le prevé la materia prima y aquí en comercializar su producto final entonces nos hemos venido vinculando y para que esta orgánica tenga una fuerza sea una masa de fuerza la masa industrial tenemos que encontrarnos en una plataforma para poder avanzar y esta es la rueda de negocios si ha habido un cambio ha habido un cambio de conciencia productiva ha habido un cambio de conciencia nacional y hemos venido apostando qué pasa ahora cuál es el desafío de nosotros que esta industria que se está reactivando sea sostenible en el tiempo para abastecimiento porque fue una de las una de las cosas que venimos superando el tema del desabastecimiento donde una parte de ese empresariado que no que se desvínculo a la patria ni siquiera un tema político de repente jugó al desabastecimiento también se producía por cierto se llevaba mucho de eso que se producía no correcto creíble había por ejemplo una marca de harina que se producía y se vendía y el argumento era de que no le daban digamos el precio de la producción para poder cubrir eso eso no eso claro porque parte porque parte de las sanciones y la guerra económica hoy lo conversamos en la mañana o sea la guerra económica no viene de ahorita la guerra económica económica viene de la cuarta república porque el caracaso fue una respuesta esa guerra económica precisamente no en ese momento y nosotros venimos sorteando el pueblo venezolano venimos resistiendo progresivamente a todos los embates precisamente del imperio que en este caso sigue acechando pero el venezolano no solamente es ingenioso sino que tiene una una fuerza vital de lucha importante y esa fuerza vital la conseguimos en la industria no importa cuántos apátridas estén los que estamos con la patria llamamos más el trabajo y la patria somos muchos cuáles son esos sectores que ya han venido digamos recuperándose a partir de esta evaluación que ustedes hacen de materia productiva de industrias intermedias y ligeras correcto que corresponde a su área mira tenemos importantes avances en el sector pulpa papel y cartón ahí nosotros tenemos por ejemplo el ejemplo de cartones de venezuela queremos invitarlos a que hagan una una un documental de cartones de venezuela hemos avanzado muchísimo en no solamente en la reactivación de la industria sino en repensar el tema de la economía circular con el reciclaje con el uso de reciclaje tenemos la industria del vidrio nosotros tenemos aquí el tema del vidrio ha sido fundamental en este momento estamos pasando por digamos por un tema de repensar el mercado del hidro porque sabes el sector de empaque que es cartón plástico y vidrio de repente tienen que encontrarse para poder revisar el tema del mercado porque ya pasamos la fase de reactivación ahora viene la fase la fase de comercialización que es donde encontramos la sostenibilidad tenemos el sector el subsector del cemento que es parte del sector de la construcción también una industria que viene con con grandes este con grandes avances y este año el ministro hipólito del ministro ramón velásquez y conjunto con el presidente nicolás maduro han dado un impulso enorme al sector automotriz con los vehículos iraníes que ahora vamos por ya no solamente por traer el vehículo iraní este digamos en cbu se llama que es el llame en mano sino que además queremos traer las partes y piezas que se llaman s kd este para poderlos ensamblar en venezuela ya pasamos digamos del resistir al avance a la ofensiva ya podemos decirlo ya correctamente estamos en la ofensiva productiva ofensiva productiva que vamos a poder observar en esta rueda de negocios que empresas van a estar allí representadas bueno ahí vamos a estar varias de las empresas las industrias tanto básicas como las industrias todas las industrias intermedias del estado venezolano van a estar también las industrias privadas algunas comparten con nosotros el tema de los sectores van a estar exhibiendo su producto pero además van a estar encontrándose para negociar para poder hacer negocios y qué significa esto bueno poder revisar si hay algún si yo puedo tener una materia prima de mejor calidad si puedo tener una materia prima en un mejor precio si con donde lo puedo comercializar mejor mi producto terminado y ahí vamos a trabajar el tema de revisar qué estamos produciendo para poder avanzar juntos en la producción nacional viceministra como está me decía usted que venía justamente de esta de esta reunión de efe de industria conversamos también con ellos recientemente el diálogo entre el sector privado empresarial y el gobierno nacional es decir eso eso ha venido fluyendo como que nos puede decir si nosotros hemos hecho creo que creo que todos los sectores hemos hecho un gran esfuerzo por encontrarnos porque reconocemos que parte de este asedio de esta guerra tiene que ver uno de sus objetivos era dividirnos dividirnos como como venezolanos y una de las cosas que hemos venido haciendo ha sido encontrarnos en nuestros puntos comunes y nuestros puntos comunes recuperar la industria del país es desarrollar venezuela no es posible un desarrollo económico sin un desarrollo de la industria que hoy por cierto hablando de ese debate de algunos sectores de políticos de extrema derecha que por cierto dice bueno si ellos dicen si yo llego al gobierno ya bueno levantan las sanciones al día siguiente con lo que además por cierto confiesan que las sanciones son políticas y que no además nos afectan a todos los venezolanos pero en esa misma medida hay actores políticos opositores que dicen no aquí hay que privatizar las empresas por ejemplo las empresas básicas del estado venezolano para que la gente entienda qué significan las empresas básicas para para venezuela en el desarrollo si bueno habían habían sido privatizadas en alguna oportunidad correcto de hecho cuando el comandante chávez llega a la presidencia estaban a punto de privatizar pedevesa y cantebeno y las empresas públicas básicas del estado venezolano mira yo creo que una de las cosas una de las digamos de los elementos que nos dejó el comandante chávez escritos en nuestra constitución tiene que ver con las formas de propiedad nosotros aquí yo hablamos de las intermedias y te dije privadas públicas pero te puedo hablar de las mixtas y te puedo hablar de las comunales y te puedo hablar y te puedo hablar del montón de formas organizativas que lideran una industria que transforma materias primas la privatización o las personas que de alguna manera de la oposición creen en la privatización de las empresas públicas de las empresas básicas yo les diría que no conocen a la fuerza trabajadora y que siguen subestimando a la clase trabajadora que están en esas empresas públicas que recuperaron una vez pedevesa que siguen recuperando la cvg que siguen recuperando nuestras empresas básicas y que son incansables con esa fuerza trabajadora es la verdadera orgánica que acompañó el comandante chávez y que sigue acompañando al presidente nicolás maduro que se vayan a dar un tour por esas empresas que conozcan a los trabajadores ese debate es interesante los mismos sectores que dice que digamos hablando de lo productivo que puede ser una empresa del estado es decir esos resultados sí correcto correcto mira y empresas hay empresas que han sido recuperadas te puedo hablar de benvidrio que era antes la owen illinois empresas completamente recuperadas por los trabajadores en línea de producción te puedo hablar de la industria cementera que eran empresas que estaban privatizadas que no solamente era que eran privadas era que golpeaban al trabajador que abandonaron al trabajador que de hecho se fueron y los dejaron solos sin ningún tipo de de amparo y el estado allí con ellos acompañándolos técnicamente moralmente políticamente en algún momento económicamente pero hoy en día esos trabajadores aportan y dan los apidan aportes a todo el estado venezolano sobre esas formas de propiedad que usted comenta digamos ya ha hablado por ejemplo de algunas lo que es capital mixto privado se sigue apostando el jefe de estado dicho bueno en este momento de dificultad la inversión no y ha hablado acerca de la posibilidad de abrirse justamente al capital privado pero en el cual el estado mantenga la mayoría accionaria este binomio este esta forma de participación digamos ya podemos decir que es positivo ha dado resultado sí claro ha dado resultado en muchas de las partes nosotros el capital privado precisamente es un aliado digamos un aliado táctico en todo esto para poder avanzar es un ganar ganar lo ha dicho nuestro presidente nicolás maduro es un ganar ganar de las partes en esas alianzas comerciales que tenemos para poder avanzar nuestro aliado táctico por supuesto el en este momento el capital privado como siempre decimos nosotros nuestro gran aliado estratégico los trabajadores los trabajadores bueno bien importante entonces lo que será esta rueda de negocios qué mensaje le está enviando y le va a enviar venezuela digamos al mundo no una rueda de negocios hay varios sectores que van a estar ya van a estar allí presentes cuál es el mensaje tomando en cuenta que bueno venezuela viene un proceso de más de 900 medidas coercitivas de gente que todavía insisten que estas sanciones que afectan al pueblo son la solución para ellos no qué mensajes se le envía al mundo bueno al mundo decirle que de alguna manera venezuela está despertando en el tema industrial repensando su industria repensando su proceso productivo avanzando de la mano con los trabajadores avanzando de la mano con la revolución sólo en revolución es posible y como lo ha venido diciendo el presidente juntos somos más y es una victoria segura que tenemos para la producción excelente viceministra muchísimas gracias viceministra tania ríos viceministra de industrias básicas intermedias y ligeras así que ya saben esta rueda de negocios vamos a reiterar viceministra la invitación correcto rueda de negocios del 11 al 13 de agosto vamos a estar en el círculo militar vamos a estar difundiendo por todas las redes sociales en la página web del ministerio de industria y en el ministerio de comercio vamos a tener todos los links por donde pueden participar en toda la rueda de negocios para ser articular 11 12 y 13 de agosto la entrada general si es entrada general si la gente se inscribe le asignamos el stand y pueden participar perfectamente en esta rueda viceministra para cerrar ya el sector de empresarios parece que cambió hablamos en el año 2002 parece que hubo un sector ese que se dejó de arrastrar por fe de cámara y bueno estaba ahí en la confrontación estamos en medio de una campaña electoral porque si ya comenzó pero el sector empresarial parece que le ha dicho a todos estos sectores reaccionarios de extrema derecha mira yo con ustedes no quiero nada yo mi mi cabeza está en venezuela así es un cambio un cambio un cambio hermoso un cambio hermoso que solamente que solamente lo hace a quienes nos mueve el amor y la pasión por la patria bueno bueno nos vemos si nos seguimos escuchando la viceministra tania ríos y se ministra de industrias básicas intermedias y ligera será hasta una próxima oportunidad por acá por la entrevista news